Música 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 Hey 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 chicos que tal como van to do Bueno dale dale Saludemos 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 Donde estamos Ah creo que ya lo he jugado Si obvio que lo he jugado Se llama rollercoaster o algo asi Si y esto es Ya empezamos Ya empezamos esto es una carrera Sin colision donde no deberíamos pegarnos Pero bueno eso es lo que acabo de pasar acá Que nos hemos pegado Ehhhh Esto No te voy a sacar por favor Ya en chate lo pido no te voy a sacar No te caigas Hay que ir hasta allá Hasta arriba hasta ese puntito Sin caernos Sin caernos No podríamos caernos pero en consecuencia Ya no vamos a tomar el punto Ahora hay gente que esta viniendo Vale 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 Y ya Y yo ahora quiero ir Otra vez de vuelta A ver voy segundo Ya vamos al primero allá abajo Ya lo vimos que me paso Y eso no me gusta nada Este está como una moto Va como una moto ya Y así mismo le acaba de ir Y así mismo me fue a mi Mierda mierda Todo mal todo mal todo mal todo mal Eso no me gusta No me gusta Bien rápido no es bueno No es bueno No es bueno No Ojo Bueno Se me descontrola la moto Esta se va por la segunda vuelta creo Ese se va por la segunda vuelta creo No se quien es pero Creo que es así Vale 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 Necesito apretar un poquito mas Como no lo haga Me van a ganar fácilmente Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Voy primero, voy primero, voy primero Ojo Ojo, ojo, voy primero Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Vale, punto Ojo, última vuelta Punto hacia arriba, volver Y ahí tenemos la meta Vamos, vamos Ojo, ojo, ojo Me pongo tenso, me pongo tenso Por favor, por favor, no te vayas a caer Ay, 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 ay Vale, punto acá arriba Ya lo tenemos Muy bien, muy bien, muy bien Ahora Ahora punto hasta abajo Y esa es la meta Vale, no te caigas, no te caigas, no te caigas Ya, ay, ay, ay Nada, la meta ya está acá chicos, me lo he ganado Vamos, bueno, nada Ya saben, si les ha gustado la carrerita, pueden dar like Suscríbanse, y nos vemos en un próximo videito Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.